Nuestro desafío, podría decirse, es poder llegar a la gente con nuestras propuestas en forma clara y concreta, que se pueda entender cuál es nuestra visión, hacia dónde queremos llevar la ciudad, con proyectos y ideas claras y un desarrollo sustentable en el tiempo y productivo para la ciudad de Paraná. Respecto a nuestros intereses y nuestros proyectos, nuestras propuestas, van en línea con todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad y las cuestiones ambientales, que son aspectos que están bastante retrasados, bastante complicados en la ciudad. Nuestra campaña se basó en esos dos ejes y estamos estudiando y proyectando cuestiones que van con la cuestión de la movilidad urbana, el transporte público de pasajeros, la cuestión de los transportes de cargas, cuestiones que afectan el día a día y la movilidad en la ciudad. Y la recolección de residuos como otro eje también importante que hace falta atender. Estos problemas que se evidencian en la ciudad en lo más básico, digamos, la prestación de los servicios, que es la función primaria del municipio, evidencian, digamos, desidia a lo largo del tiempo y falta de planificación y de propuestas que cambien la estructura funcional de la ciudad. Nosotros creemos, digamos, que hace falta una mirada de mediano y largo plazo que permita ir resolviendo estos problemas y no parches que se van probando gestión tras gestión y que evidentemente no han solucionado estas carencias. Nuestra mirada está puesta fuertemente en la prestación de los servicios y queremos ir proponiendo cuestiones básicas en relación al transporte público de pasajeros que, bueno, estamos viviendo hoy por hoy nuevamente otra etapa, otro ciclo de crisis con retención de servicio, con conflicto interno y que afecta al ciudadano a pie. Y nosotros realmente queremos trabajar por ellos buscando soluciones integrales y que apunten a una mayor eficiencia del servicio, mejor prestación y que el costo en definitiva pueda ser manejado de una forma un poco más integral. De nuestra parte, y ya lo hemos mostrado en las redes, en nuestras redes, transparencia, trabajo sincero y dedicado. Queremos hacer un contacto directo con la gente, por eso queremos salir a recorrer las vecinales, las instituciones y estar cerca de la gente y tratando de llevar adelante las propuestas que le cambien la vida para bien a cada uno de los ciudadanos de Paraná.